Bueno, ayer decía yo, si se da el milagro que se vaya a Jagen, es obvio que el portero va a ser alguien del clan Vini Plachot Machaín, ¿verdad? Sí, definitivamente. Están hablándome mucho de Víctor García Muñiz, es un uruguayo que está en El Salvador, Tocayo. Yo creo que ya lo han mencionado algunos medios, no sé, no sé si lo han mencionado. Nosotros dijimos lo de Morandi, es que es caca y popó, ¿verdad, Enano? Es caca y popó, pero... Es mierda y... Tocayo, a lo que quiero llegar es que si... Uruguay... Eso sí, Tocayo, ya lo dijiste ayer también. Bien, preferimos a Morandi con sus 36 años que a Jagen. Están hablando del... ¿Sabes cuál te quería pedir? El de... El de Tampico Madero de Mexicano. El de Tampico Madero, me lo puedes dar más tarde. Pero dicen que es Uruguayo, Tocayo. Ok. O el clan de ellos. Cualquiera que venga es mejor que Jagen, de eso, ¿verdad? Si es el portero de Tampico Madero, Morandi, o Víctor García Muñiz, es mejor que Jagen, Tocayo. Sí, seguro.